El día de ayer nos levantamos con la noticia de que nos habían robado parte del alambrado que cierra, el alambrado olímpico que cierra la cancha de nuestro club. Nuestro club, el Club Náutico El Quillá, que está en el sur, si bien tiene una canchita para las divisiones inferiores, esa cancha no está habilitada para jugar en la liga, entonces ya hace unos años nos pusimos el propósito y el sueño de tener la cancha propia. Así que ahí en las instalaciones del Automóvil Club Argentino, frente a Silsa, digamos, previo al puente que cruza para Santo Tomé, emplazamos la cancha. Con mucho orgullo, a principio de año pudimos terminar el alambrado olímpico, que fue una obra que nos demandó muchísima cantidad de dinero y muchísimo esfuerzo de beneficio, como funcionan todos los clubes acá en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, el día de ayer nos enteramos de esto y la verdad que duele y que indigna. Ahora estábamos vendiendo un kilito de dulce de leche para sacar unos pesos, para poder pagarle, ni siquiera para ponerlo en la cancha. Está la situación del club complicada, para darle una mano al club, para pagarle a los profes, para seguir avanzando y que en un día venga y te pase esto. Y a ver, esto no es sacar una mochila y se la llevaron. Esto es un trabajo bastante elaborado, ni siquiera fueron con pinzas, desajustaron todo, es pesado. Nosotros bajamos. Lo que robaron, desmontaron el alambrado olímpico. Exactamente, desmontaron el alambrado olímpico. ¿Cuántos metros aproximadamente? Lo que nos sacaron fue 50 metros. El dolor es grande, encima cuando lo hacíamos decíamos, esperemos un mes más, así compramos un calibre mejor. Esperemos un mes más, así llegamos y juntamos unos pesitos más y terminamos comprando el mejor que venía. Decían de ponerle tres fijaciones, le pusimos cinco para que sea más duro, para que no se pansee, para que sea más complicado de robar. Estábamos juntando unos pesos para poder ponerle una viguita abajo, para también hacerlo más dificultoso, pero bueno, ya pasó. Ahora, lógicamente, hicimos la denuncia correspondiente. Tenemos esperanza de que se pueda encontrar. Es un alambrado raro, digamos, no es un alambrado común que va en cualquier lado. Hoy pusimos un seguridad, vale 1.500 pesos la noche. ¿Cuántos días podemos hacerlo más? Pero bueno, ya por lo menos las autoridades están enteradas. Nos dijeron que iban a tomar más recaudos. Hay un destacamento policial ahí muy cerca, ¿no? Adentro del predio del Automóvil Club hay un destacamiento. Y ya vemos la impunidad de esta gente, ¿no? No tienen ni miedo ni respeto por la autoridad. Lógicamente, si lo hacen, no les interesa nada. Pero bueno, no estamos hablando de un predio que está en el medio del campo. Está a cinco minutos de la peatonal, de la Casa de Gobierno. Y un alambrado olímpico no es una cosa que entra en el baúl de un auto. Y nos sumamos a Lasalle, que la semana pasada le robaron. Nos sumamos a Newell, que hace dos semanas le robaron. Y se le agarran encima en un momento complicado con los clubes que están muy vulnerables, lamentablemente.